A las calles para ver si las personas cumplieron el decreto supremo que indica que los hombres solamente pueden salir los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres los martes, jueves y sábados. Me encuentro en las inmediaciones del mercado de Magdalena y como pueden apreciar esto está repleto de mujeres, una fila que bordea tres cuadras, esto nunca antes se había visto en el país. Filas y filas de mujeres haciendo las compras, pues hoy solo salían ellas y mañana no puede circular ninguna persona. Bueno, está bien porque todos tenemos que guardar la distancia para no contaminarnos. Nunca antes se había visto esto. Nunca, estamos que nos demoramos en el mercado toda la mañana. Bueno, está bien, es una manera más fácil de controlar porque es más difícil pedir DNI por DNI que ver a simple vista hombre o mujer. Susel Paredes, gerente de Fiscalización Ciudadana del Distrito de Magdalena, nos contó detalles al respecto. No tomamos conciencia que este segundo martillazo que ha ordenado el presidente es para bajar la cantidad de gente. Pero vienen ahora, he notado el triple de personas que ayer, he notado mujeres con hijos, hermanas, amigas que vienen en grupo a comprar. Yo les suplico, les suplico que por favor vengan solas. Algunos caballeros que no acataron dicha medida. Sí, pero estaba trabajando. Sí, pero igual yo también sí, pero dicen, no me dejan comprar. Estoy trabajando y no me dejan comprar en las bodegas, en las farmacias, en los supermercados. Ah, yo compro ahorita. Usted tiene eso para ir a trabajar, pero no para hacer las compras. Sí, claro. No, solo vine a comprar pan. Otro ciudadano estaba yendo a comprar bien campante, en bicicleta y sin tapaboca. Buenos días, señor. Eso no sale en mujeres. Sí, sí, pero tengo que ir a pagar. Pero igual no puede salir, caballero, con todo respeto. No, no, porque hubo acá, yo voy a pagar. No, pero así iba acá abajo, con todo respeto, no puede salir. Tengo que ir a pagar, señor. Así se vivió este primer sábado, donde solo podían circular las mujeres. Esperemos que mañana domingo no salga nadie y acate el pedido de aislamiento social obligatorio.